¿Cómo podemos entender las apps de citas o dating apps, tales como Tinder, Bumble o OkCupid, desde un punto de vista de los Game Studies y su importancia actual en las relaciones interpersonales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact. Comencemos. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact. Aquí podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Por si todavía no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los siguientes episodios de Game Studies Compact y las fuentes que utilizo para este video y para todos los videos que he hecho en mi canal, siempre las encuentran en la descripción del video. Hasta ahora en Game Studies Compact hemos tenido oportunidad de ver los Game Studies en diferentes videojuegos y diferentes formatos, por ejemplo en videojuegos de los 90, en los cassettes, en videojuegos actuales, en DVDs, en Blu-rays, en diferentes medios, pero los Game Studies también pueden estar fuera de los videojuegos en general y también podemos encontrar Game Studies o elementos de juego en aplicaciones, en apps, como también son los casos de las apps de citas. Y en estas apps de citas, como puede ser Tinder, pueden ser Bumble, pueden ser Lobo, OkCupid, Happn, en general tenemos un elemento que las hace atractivas, las hace estimulantes, hace que muchos jugadores o usuarios quieran regresar a ellas. Y este es el elemento de la Gamification. La Gamification, para aclararlo de arranque, es el uso de instrumentos o métodos lúdicos de juego, en settings, en contextos que no son de juego. Y estos elementos de la Gamification se usan para controlar o para estimular el comportamiento de un usuario hacia una aplicación o hacia una acción. Con la Gamification intentamos estimular un comportamiento específico de un usuario o de un jugador. Por lo tanto, al día de hoy encontramos muchas aplicaciones, no solamente de citas, sino también aplicaciones, por ejemplo, financieras, aplicaciones de alimentación, de dieta, de workout, de ejercicios, etc. que tienen elementos de Gamification, de tal manera que se estimula a los usuarios o jugadores para que utilicen estas apps y también regresen a estas apps después de un periodo de tiempo. Y regresando a las apps de citas, estas tienen un elemento muy importante que es que son instantáneas y sincronizadas. ¿Qué significa esto? Que podemos conversar, podemos escribir, podemos interactuar con muchos usuarios o usuarias al mismo tiempo. Tenemos la posibilidad de crear nuestro perfil en tiempo real, modificar fotos, textos, gustos, apariencias, de tal manera que tenemos una comunicación, un uso de la app cada vez más específico, más estimulante y con el fin en apps de citas como Tinder o Bumble de llegar a matches. Y cuando logramos entrar en un match en estas apps de citas, tenemos la posibilidad de conversar con el otro usuario, intercambiar mensajes, es decir, tenemos nuevas posibilidades de interacción en estas apps de citas a que si yo me quedara solamente haciendo el swiping, conocido en las apps de citas de izquierda a derecha. Y por supuesto, sabemos de que los chances en los matches en apps de citas siempre se basan en factores físicos, es decir, en cómo me veo yo en la foto, qué settings tengo yo en la foto, dónde aparezco en la foto, como también aspectos intelectuales, que es mi perfil, la información que yo escribo, cómo la describo, etc. Es decir, a manera de introducción, estas apps de citas tienen una variable social muy importante porque estas apps de citas nos permiten a nosotros presentarnos de una manera en la que queremos dar a entender diferente información sobre cómo nos vemos, cómo somos, qué agrupaciones estamos, qué tipo de amigos frecuentamos o lugares, nuestras civilizaciones políticas, sociales, filosóficas, etc. Y el dating en línea está siendo cada vez más demandado, más descargado, más utilizado por usuarios. Y esto significa, a manera de introducción, que cada vez los rituales de cotejo clásicos están siendo dejados de un lado y se está prefiriendo una conexión, una interacción entre personas cada vez más virtual. Es decir, cada vez se está dejando más de al lado interacciones clásicas como por ejemplo los colegas del trabajo, los amigos del club, los amigos del barrio, etc. Es decir, el cotejo, el grooming, el flirting, el coqueteo, está cada vez más en un ambiente virtual y las apps de citas como Tinder, como Bumble, son ejemplos de esto. Y estas dating apps tienen un común denominador que es que son entretenidas. Y esto a partir de varias investigaciones, varios artículos donde muchos usuarios, muchas personas dicen, me entretiene, me divierte usar esta app. Por supuesto, divertir se puede tener de varias maneras, por ejemplo, coqueteo, simplemente subir fotos o también buscar pareja, manera romántica o física, etc. Pero tienen esto en común, son estimulantes, son entretenidas, atractivas. Y esto también por los aspectos de la gamification, elementos que hacen estas apps de citas más lúdicas como si fuera un videojuego, que vamos a ver también en este video. Y para empezar con el primer artículo, les comento que todos estos artículos, tanto en este video como en Game Studies Compact, siempre son de base científica. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en muchos lugares, que en muchos portales, muchas páginas web, encontramos diferentes videos, diferentes tutoriales, diferentes opiniones de cómo utilizar el Bumble, el Tinder, cómo tener un mejor perfil. Pero se basan muchas veces en opiniones personales o en experiencias de una sola persona que es difícil replicar en todos los usuarios o en varias personas. Lo bueno de investigaciones, lo bueno de artículos, es que la muestra utiliza herramientas que son muy efectivas para, por lo menos un poco, generalizar las conclusiones y aplicarlas en el día a día o encontrarlas en el día a día en varios usuarios. Entonces, ¿qué relaciones encontramos entre Tinder, Bumble, Gamification y sus consecuencias en nuestro uso como personas? Lo estimulante, pero también lo que puede ser frustrante, lo que puede ser un poco fatigante. Todas estas consecuencias sociales del uso de dating apps que al día de hoy ya se encuentran, incluso se diagnostican desde una perspectiva médica o psicológica. Este episodio de Game Studies Compact son los Game Studies, el Online Dating y la Gamification. El primer artículo que quiero mostrarles lleva el nombre de Gamification, el efecto Tinder y la fatiga Tinder. Este es un artículo de este año, el 2022, que lo hace también muy interesante porque encuentra resultados, encuentra diferentes fenómenos, tendencias que podemos ver en la versión actual de, por ejemplo, aplicaciones como Tinder, como Bumble, en la que se habla de estos efectos de la fatiga, estos efectos de los dating apps en el comportamiento de personas y la gamification. ¿Y cuál es la tesis? ¿Qué es lo que encuentra esta investigación? De que Tinder emplea elementos de la gamification que la hacen atractiva, estimulante para varios usuarios, pero esto genera fatiga y decepción en usuarios que no encuentran lo que están buscando en esas apps, lo que crea un círculo vicioso de dejar el app, entrar, decepcionarse, para volver a dejarla y volver a entrar buscando otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que crea, al fin y al cabo, la fatiga de las dating apps o la fatiga Tinder. Ahora, el artículo comienza mencionando de qué aplicaciones como Tinder y Bumble no surgen de la nada. Estas aplicaciones son, digamos, una consecuencia de toda la tendencia de digitalizar el dating, como lo hemos visto en los noventas, en los dos mils o en plataformas en los que uno tiene que estar en la PC para poder crear un perfil, para que el servidor o para que el servicio en línea en las PC encuentren los matches potenciales con la persona. Es decir, el que encontremos apps de citas en este año en nuestro celular y podemos utilizarlas de una manera muy rápida, muy ágil, es una consecuencia de toda una tendencia de digitalizar el romance, el flirting, el coqueteo, el cotejo, desde hace ya varias décadas. Y lo que hace a Tinder estimulante, rápido, interesante, es que se basa en un principio del hot or not. ¿Qué significa esto? De que en apps como Tinder o como Bumble, yo simplemente tengo una acción que es un swiping, ¿no? Swiping para la derecha, que significa que yo le doy like a un perfil que tengo en la pantalla o le doy un swipe para la izquierda, que significa que rechazo o que no me gusta ese perfil. Y este movimiento, ¿no? También desde un punto de vista del user experience, es un movimiento muy rápido, muy simple, muy ágil. Entonces es estimulante porque lo puedo hacer varias veces y encuentro resultados al momento. Puedo tener un match o puedo simplemente pasar al siguiente perfil y esto es algo que lo hace atractivo a aplicaciones como Tinder o como Bumble. Y Tinder tiene una meta y esta meta de Tinder o de Bumble es tener matches. ¿Por qué? Porque los matches se dan cuando yo le doy like a un perfil y este perfil también le da like a mí. Y este tener matches, desde un punto de vista de la gamification, también se basa en un resultado de tener una buena estrategia de cómo crear mi perfil en estas apps de citas de tal manera de que mi perfil es atractivo, lleva a la persona al otro lado de la pantalla para que me dé like y por lo tanto tengo mis matches. ¿Y por qué hablo acá de gamification? Porque en el crear un perfil tenemos elementos, por ejemplo, de crear una persona a partir de rasgos físicos, a partir de rasgos, digamos, culturales, personales, como en un RPG donde yo creo mi avatar y le pongo diferentes rasgos y le creo también diferentes backgrounds, diferentes historias. Lo mismo puedo hacer yo en Tinder o en Bumble, en la medida de que mis fotos representan lo que yo quiero dar a entender o cómo quiero yo presentarme como persona. Tengo, por ejemplo, nueve fotos para elegir o seis, dependiendo de Bumble, y en esas seis fotos yo doy, digamos, la imagen que quiero generar de mí como si estuviera creando una persona en un avatar en un juego de rol. Y en la medida que le creo un texto a mi perfil, también le estoy dando más valor a este avatar gamificado porque yo sé de que el perfil, de que la información de perfil del texto tiene un propósito que es asegurarme los matches. Entonces yo utilizo de manera lúdica, de manera entretenida, estimulante, estos espacios de texto, también para conectar mi Instagram, para conectar mi Spotify, para darle un valor más lúdico a mi perfil, asegurar matches, que a la vez es elemento gamificado, gamification de estas aplicaciones. Y estas aplicaciones, al estar gamificadas, no nos damos cuenta necesariamente que estamos jugando, pero utilizamos el app como si fuera un juego. Y en este utilizarla como si fuera un juego, estamos siendo estimulados a utilizarla porque tenemos una recompensa, ¿no? Dice el artículo que también son los matches y la recompensa de sentir de que nuestras acciones están siendo bien invertidas. Todo lo que hago lleva a una conversación con un perfil en el cual yo puedo o simplemente no responder o puedo también concretar una cita, concretar un encuentro, tener una búsqueda de romance, etc. Y que es lo también que es lo lúdico, que es lo estimulante. Según el artículo, es que apps como Tinder nos dan el empowerment, nos empoderan y nos dan creatividad. Nos permiten a nosotros recrearnos virtualmente, que es una actividad, una acción estimulante. Pueden haber otras apps de citas que no nos permiten subir nueve fotos, no nos permiten escribir textos largos, no nos permiten escribir dónde trabajamos o cuál es nuestro signo zodiacal. Entonces eso limita un poco las posibilidades de auto recrearnos. Pero si Tinder o Bumble o otra aplicación nos da mucho espacio, estimula esta auto recreación, pero también gamificada, ¿no? Gamified, porque jugamos a querer ser una versión digital diferente de nosotros mismos para asegurar matches. Y regresando al título de la investigación, ¿cuáles pueden ser las consecuencias cuando utilizamos apps como Tinder o como Bumble que ya se han vuelto muy socializadas? Significa que encontramos a varios usuarios que ya no tienen intenciones, digamos, únicas como encontrarse para iniciar una cita, un romance o intenciones físicas. Al día de hoy, estas apps de citas albergan varios usuarios que tienen diferentes intenciones. Algunos usuarios solamente quieren los likes, quieren los matches y no van a responder mensajes de otras personas. Algunos usuarios buscan matches, buscan escribir mensajes y buscan concretar una cita, pero la otra persona no responde, la otra persona no tiene los mismos intereses. Existe el ghosting al día de hoy, que es no responder mensajes, que esto crea incertidumbre, crea frustración. Entonces ahí viene el concepto de la fatiga Tinder. Por un lado tenemos una sobrecarga de elección, que es un término de la psicología, que es que tenemos tantos perfiles en esta aplicación, podemos pasar por tantos perfiles que ya no sentimos que estemos buscando algo en específico, porque la elección, la gran elección que tenemos de miles de perfiles en esta área, en este perímetro o en esta ciudad para yo poder hacer el swiping, es tan grande que incluso me afecta el poder encontrar algo que yo busque y puede reducir mi interés, mi estimulación en el app. Y a esto agregamos de que muchos de los perfiles no buscan lo mismo que yo, entonces se genera una frustración, porque yo al crear mi perfil, en mi perfil personal, mis fotos, mi texto, me creo una expectativa de lo que quiero lograr en Tinder, me creo una expectativa de lo que quiero lograr en Bumble, pero esta expectativa no se cumple. Entonces se crea una frustración de que no encuentro lo que busco, pero existe el FOMO, FOMO Fear of Missing Out, el miedo a estarme perdiendo de algo por no estar en estas apps. Entonces regreso a estas apps para intentar buscar a ver si esta vez sí me funciona, encontrar el amor de mi vida, o encontrar la cita perfecta, o encontrar la pareja física para un encuentro, digamos, casual. Entonces yo regreso a la app y me vuelvo a crear expectativas, estas expectativas no se vuelven a cumplir, entonces tengo esta frustración, pero que me lleva también a recrear mi perfil a veces, a buscar mejores fotos, a buscar un mejor texto, pero sigo sin encontrar lo que busco, o si lo encuentro, siento que puede haber algo mejor, este Fear of Missing Out. Entonces ahí se crea esta frustración, de Tinder, que también está gamificada, porque estos elementos del juego lo hacen estimulante, hacen estimulante el querer regresar, hacen estimulante el querer volver a probar la suerte, como si fuera un juego de azar, volver a probar mi suerte, y ver si en esta ronda de matches encuentro uno, que sí va con mis intereses. Entonces concluyendo, las apps de citas, siendo gamificadas, siendo estimulantes, encontrando elementos de juego, pueden crear ilusión, pueden crear expectativa, de que yo con mi perfil en línea, puedo lograr muchos matches, puedo lograr muchas conversaciones, pero esto a la vez me puede llevar a mí mismo, a crearme expectativas inalcanzables, con la competencia que tengo de otros perfiles, con las diferentes intenciones, que tienen el perfil al otro lado, de que ni siquiera, por ejemplo, quieran empezar una conversación conmigo, ni siquiera quieran escribir un mensaje, me creo expectativas, que al final no las alcanzo, porque la aplicación, está tan socializada, que hay diferentes perfiles, y no voy a encontrar necesariamente lo que busco, y por estas apps Tinder, Bumble, están gamificadas, tienen elementos lúdicos, estimulantes, que como he dicho, al comienzo de la investigación, quieren estimular un comportamiento, estas aplicaciones, os van a invitar a regresar, con nuevas opciones, de repente nuevos patches, nuevos updates, para nosotros recrearnos virtualmente, o para filtrar los otros perfiles, encontrar más de lo que buscamos, pero como he dicho anteriormente, no siempre va a ser el caso, que encontramos los perfiles, nos creamos expectativas falsas, pero esto nos lleva a recrearnos constantemente, en esta fatiga Tinder, entonces que podemos concluir hasta ahora, esta primera investigación, de que las apps Tinder, las apps Bumble, Lobo, o KQP, tienen elementos gamificados, elementos lúdicos, que las hacen atractivas, para varios jugadores, o para varios usuarios, para que entren, y se creen un perfil en línea, y este perfil, les permite creatividad, nos permite estimular también, nuestra búsqueda personal, como soy yo, en tal contexto, una foto con mi mascota, una foto en el campo, una foto en una fiesta, etc., nos permite recrearnos, de manera lúdica, y esto lúdico, este juego, lo ponemos a prueba, lo aplicamos, cuando buscamos matches, o le damos el swapping, porque si yo tengo un match, este match, de alguna manera, legitima, que el perfil, la persona, el avatar, que yo me clave en línea, es bueno, y eso estimula el uso, pero, este uso estimulante, en algún momento, puede llevarnos, a una fatiga, a una sobre elección, de diferentes ofertas, que nos sobrecarga, nos frustra, no encontramos, lo que buscamos, o sentimos, que no encontramos, lo que buscamos, dejamos el app, regresamos, y esta fatiga, constantemente, muchos usuarios, pueden estar, en esta aplicación, de Tinder, pero no necesariamente, se sienten llenos, se sienten felices, hay una sensación, de loneliness, una sensación, de tristeza, por el uso, intensivo, de aplicaciones de citas, que por supuesto, no es un tema, para este video, de Game Studies Compact, pero es interesante, observar, como podemos utilizar, mucho estas apps de citas, tener muchos matches, conversaciones, diálogos, con otros perfiles, pero no necesariamente, nos sentimos, más completos, como personas, y estas apps de citas, como Tinder, como Bumble, nos han ayudado, a entender, como podemos recrearnos, virtualmente, para tener un perfil, lúdico, gamificado, que nos permita, lograr matches, más estímulo, más conversaciones, y en el segundo artículo, vamos a ver, cómo esto, también se traduce, en nuestra vida diaria, y cómo nosotros, tenemos también, que cambiar, algunas actitudes, algunos comportamientos, para alimentar, o para mantener, nuestro perfil en línea, de una manera, estimulante, gamificada, nos vemos, en el siguiente episodio, de Game Studies Compact. Game Studies Compact.